País, estas son mis palabras para todos ustedes, gracias a todos los que estuvieron y se preocuparon y ocuparon, estoy muy tranquila, estoy muy bien, del tema no lo voy a hablar, porque es un tema que me da oscuridad y yo soy luz, confío en mi abogado, no estoy envergada, si estoy procesada, pero confío plenamente en la justicia. Igual no se ríen. Con una banda presidencial, dio un discurso en el programa de Marcelo, que al otro día nosotros hicimos algo que nos dio un rating bárbaro, que fue también con una banda, Zulma Lobato contestándole. No, en serio, me la perdí, estaba volviendo la siesta, me la perdí. Se está llamando, pero no voy a ir. No, no. No, no. No, no. 40 años. Ay, muy bien. Tranquilo que yo, por ahora, no pienso ir. Esta fue la segunda respuesta en realidad, porque la primera la dio aquí en Intrusos, ¿dónde si no? A Marina cuando le habló, que no era igual que esta soberbia, digamos, dice nada, a mí no me pasa nada, diciendo envergada, obviamente, en un paso de comedia, arrancó hablándole al país y todo eso. Pero, bueno, algo malo hizo, porque está procesada. Claro. Procesada quiere decir que hay elementos... Suficientes para que el juez crea que cometió un delito. Exacto. Después se verá, se irá a juicio oral, ahí en el cara a cara se verá cómo fue y todo. Por ahora quiero decirle que algo malo hizo. Sí. Algo malo hizo. O entrar a la cabina, o meter la manito, vaya a saber qué. Algo malo hizo, el juez, con todas las pruebas que tiene, dijo, procesada, tengo las pruebas suficientes, ¿cómo para iniciar el proceso? Y que ella era consciente de lo que estaba haciendo. Exactamente. Básicamente. Exactamente. Que ella era consciente y que después, de hecho, el suceso de entrar a la cabina, ella sabía, por eso cuando se conecta con Lusich, dice, yo tengo una bomba. Ella sabía que eso era algo muy importante, que no era una, me confundí, me invitaron, ella era consciente perfectamente de lo que había. Es más, cuando lo están grabando, el video dice, con esto vamos todos presos. Ya sabía perfectamente que eso no lo podía hacer. Sí, y hay otro elemento que es que uno no puede decir, no conocía la ley o la normativa, porque, digamos, no importa si la conoces o no, hay una presunción de que debés conocerla. Con lo cual no es argumento, es decir, yo no sabía. Lo que a mí me dicen es que va a haber un pedido de juicio abreviado para cortar los plazos y por el tipo de delito que, en realidad, fue poner en peligro, pero, digamos, un peligro que no se terminó de consumar porque no hubo un riesgo concreto. Entonces me dicen, va a pedir un juicio abreviado, burlando, está en su derecho de hacerlo, el juez dirá si lo concede o no, por el tipo de delito es probable que se lo concedan, y va a pedir una probation. Un trabajo comunitario y presentarse en el patronato. Está bien, pero con lo cual se declara culpable ella. Sí, ella va a asumir, según me dicen, extraficialmente, la negligencia, pero no el dolo. Bueno, vamos a hacer una cosa, ahora te vamos a contar absolutamente todo. Y está embargada. Está embargada. Está embargada por 250 mil pesos, igual que los dos pilotos también. Sí, claro. Sí, obviamente. Ahora te vamos a seguir hablando.